La edición número 16 del Festival del Caldén es uno de los eventos de música y jineteada más importantes del país que comienza este viernes 24 con transmisión especial de NETV a partir de las 22. Durante este encuentro, que se prolongará hasta el domingo 26, pasarán los máximos referentes de la música y el floclore entre los quechaqueño Palavecino, la conga, la beriso, el loco amato, y el indio, Lucio Rojas. El evento se realiza en el Estadio Julio Freises en la provincia de San Luis a partir de las 18 y puede disfrutarse durante las tres fechas con emisión especial de NETV. La agenda del festival tiene para su primer día a el chaqueño Palavecino como principal figura y también a la banda tropical, que personajes, y artistas provinciales. Acompañarán con una jineteada y tropillas entabladas. En tanto, el sábado 25 se presentarán Catherine Bernies, Ceibo, la beriso y la conga, una noche para disfrutar de la cultura, la danza y nuestras tradiciones en el Festival del Caldén. Durante la jornada del domingo, estarán presentes el loco amato y el indio Lucio Rojas para culminar una serie de noches inolvidables. El Festival del Caldén.